Rocío Vitero, candidata de Euskal Arria Bildu a la alcaldía de Vitoria Gasteiz. Rocío Vitero, que vuelve a coincidir con un ITB Focus, porque la anterior entrega también justo nos tocó aquí en Bulevar. Sí, justo, el primer día de presentación de los datos nos tocó venir a valorarlo y esta vez igual. Y va a mejor. Casi empate técnico en Vitoria Gasteiz entre PNV y H. Bildu y con PSI y PP seguidos, todos prácticamente en un puño, todas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nosotros lo planteamos también al comienzo de toda esta situación y cuando veíamos los primeros datos de las encuestas, Euskal Arria Bildu tiene una tendencia al alza y eso es porque nuestro proyecto y el discurso que estamos planteando es un discurso que llega a la ciudadanía porque compartimos al final los valores y las necesidades que tiene la gente de nuestro país. Y estamos viendo eso, pero también lo veíamos desde el comienzo, que el día 28 nos íbamos a encontrar en esa encrucijada que hemos dicho continuamente en la que la ciudadanía, por lo menos la de Gasteiz, va a tener que decidir entre tres opciones políticas posibles. Tenemos esa derecha reaccionaria que además cada vez está más cercana a la extrema derecha y con los comentarios y las valoraciones que están realizando. PNV y PSG en Gasteiz son lo mismo, son esa parálisis del no hacer y la alternativa, el llegar a la gente, el responder y atender las necesidades que tiene. Eso es Euskal Arria Bildu, esas ganas de avanzar, ese proyecto y sobre todo de ofrecer certezas a todas las necesidades que tiene la gente. Entonces, ahí seguimos trabajando y estos datos, bueno, pues avalan esa tendencia que tenemos de estamos llegando a la gente y compartiendo sus necesidades y respuestas a esas necesidades. Casi las cuatro candidatas en un pañuelo, no sé, ¿qué dirían los indecisos? Bueno, yo a los indecisos sobre todo les diría que es el momento de avanzar, de generar certezas y de generar esperanza en la ciudadanía. Hay que conseguir mejorar esa Gasteiz, que yo siempre digo que es una Gasteiz de la que me siento muy orgullosa, que creo que tenemos una ciudad de la que hacer bandera y que vivimos con unas condiciones muy adecuadas, pero que hay que mejorar más, que las decisiones que han adoptado los últimos gobiernos han hecho que empeoren determinadas circunstancias, que el acceso a la vivienda sea un lujo, que hay muchas personas que tienen dificultades, por ejemplo, para llegar a final de mes o que la calidad del empleo en determinados sectores se está precarizando continuamente y es debido a decisiones políticas. Pues ante todas estas situaciones, desde Euskal Arria Bildu es el compromiso por revertir todo esto y ofrecer una atención de calidad. Hablamos de bienestar, bienestar en mayúsculas y eso es lo que ofrecemos. Así que a esas personas que igual no sepan qué decidir, bueno, pues es importante nosotras escucharles a quien no sepan a quién votar y nosotras también hacerles llegar nuestro planteamiento que al final ha estado trabajado con muchísimas personas. Claro, lo que también parece es que la suma de PNV y PSL desbancaría, ¿ustedes seguro? Bueno, hay que llegar al 28 y para el 28 nosotras vamos con una actitud de salir a ganar. Vamos con la actitud de salir a ganar y de cada vez ser más personas las que compartan el proyecto de Euskal Arria Bildu. Ese 28 vamos con esa actitud porque tenemos un buen proyecto, un buen equipo y luego, además, valoraremos las situaciones que se den a futuro. Nosotras hemos dicho que nuestra actitud es esa de ir a ganar, pero sobre todo con el objetivo no de gobernar, sino de darle respuestas y sacar a la ciudad de la situación de parálisis que lleva ya varios años en esa situación. Por eso es importante. ¿Pediría usted aquí que se respete la lista más votada? Bueno, yo pediría que trabajemos para dar respuestas a la ciudadanía. Eso es lo que pediría. O sea, que no entra en el tema de las listas. No, porque nosotras vamos a seguir trabajando, y lo hemos dicho siempre, vamos a seguir trabajando para ser la lista ganadora, la que consiga ganar y estar en esas circunstancias. Y luego, la necesidad de acuerdos o no, se trabajarán a partir del día 29. Pero nosotras sí tenemos, claro, acuerdos con contenidos y acuerdos que den respuesta. Entiendo que acuerdos posibles con el PNV, imposible, por lo crítica que es con la formación que ahora mismo está en el Gobierno. Bueno, nosotras hemos demostrado nuestra capacidad de llegar a acuerdos con todos los grupos y en diversos espacios. Llegamos a acuerdos en Madrid, hemos llegado a acuerdos también en el Gobierno Vasco, y hemos acordado y teníamos alcaldías importantes compartidas, tanto con PNV, con PSE, como con el Carrekin. Por lo tanto, nuestra capacidad de acordar es la que es real y va a haber esa voluntad de acuerdo. Pero como siempre digo, con contenido, que eso es importante. O sea, que dispuesta a acordar con cualquier formación de... Bueno, con cualquier formación, cualquier formación que defienda... ¿Cuál sería su línea roja? No tenemos, no me nos gusta decir que tenemos líneas rojas, pero nosotros no compartimos nada con esa derecha y con esa ultraderecha que está ya hablando, incluso de vulnerar derechos fundamentales para las personas. Entonces, bueno, nosotros ahí con determinados partidos políticos que no compartimos la forma de vida ni la forma de atender a la ciudadanía. ¿Cuál sería su primera decisión si fuera alcaldesa de Vitoria? Bueno, pues me lo he preguntado muchas veces y creo que serían dos retos, o sea, dos opciones. Por un lado, generar un parque de vivienda municipal, me parece que es fundamental en Gasteiz. Tenemos a más de 9.600 personas demandando vivienda en alquiler social. Esto es una realidad en Gasteiz. 9.600 personas que no pueden hacer un proyecto de vida porque ni tan siquiera tienen ese espacio de seguridad que es tu casa. Esa es una de las prioridades. Y otra prioridad es conseguir un gran pacto social y político para poder atender el reto demográfico. La población está envejeciendo y para nosotras los cuidados tienen que ser unos cuidados de calidad, públicos, y que además cuiden a quien necesita ser cuidado, pero también a quien está cuidando. Así que esas dos líneas posiblemente sean las primeras en las que comenzaría a trabajar. Por la primera, por la vivienda, ¿la ley española de vivienda podría ayudarle? Claro. La ley de vivienda española lo que nos lo ha permitido ahora es un paraguas jurídico en el que poder intervenir. En poder decidir, por ejemplo, en Gasteiz, en caso de ser necesario, dotar un barrio y decir que es una zona de especial tensión y poder adoptar medidas acorde aquí. O nos permite también evitar desahucios o a poder limitar el coste de los precios de los alquileres, que en Gasteiz están ya en más de 750 euros de media. Por lo tanto, es el paraguas jurídico que necesitábamos para poder aplicar medidas y ayudar a dar respuesta a ese reto que tenemos por delante. En materia de cuidados que ha citado, aunque también sea competencia de la Diputación, pero creo que el asunto de las residencias es importante. ¿Apostaría por un sistema de residencias de personas mayores público? Sí, además esa es la línea. Tenemos que revertir todos estos años, el bagaje de estos años hacia la privatización que se ha ido. Se han convertido los cuidados en un negocio, cuando los cuidados es un derecho. En Araba y en Gasteiz llevamos dos décadas en las que PNV y PSEA han generado cero plazas de atención pública. Cuando tenemos que hablar de atenciones públicas, hay personas que están pagando por ser cuidadas entre 1.500 y 3.000 euros. Estamos hablando de un derecho a ser cuidadas y hay que revertir toda esa privatización. Por lo tanto, nuestro planteamiento es que esas residencias, además, pasen de ser esas residencias, esas macro residencias que tenemos actualmente, a convertirlas en unos hogares de cuidados, en el que tengamos más personal que esté trabajando y en el que las propias personas mayores puedan hacer de estos espacios su propia vida. Así que estas son las líneas fundamentales y tenemos claro que hay que apostar por unos cuidados públicos y de calidad. No tenemos ninguna duda de ello. ¿La inseguridad es un problema en Vitoria-Gasteiz? Bueno, Vitoria-Gasteiz es una ciudad segura. Lo hemos dicho siempre, Vitoria-Gasteiz es una ciudad segura. Habrá que trabajar con la percepción que tiene parte de la ciudadanía sobre esas situaciones y habrá que repensar en dónde es necesario, si es necesario más policía o si es necesario reforzar, por ejemplo, en la policía para infancia, para temas de violencia machista o la policía cercana de barrio. Por lo tanto, Gasteiz es una ciudad segura, pero eso no quita que no estemos pendientes de la sensación que puede generarse entre determinadas personas sobre inseguridad. ¿Y sobre movilidad? ¿Cuáles son las propuestas que lleva como candidata? Nosotros tenemos un reto con la movilidad y siempre decimos que la movilidad en Gasteiz tiene que ser una movilidad segura, sostenible y saludable. Esos son nuestros grandes retos. Por un lado, hay que conseguir una ordenanza de movilidad, que en Gasteiz ahora mismo no tenemos. El PNV y el PSE la sacaron y la guardaron en un cajón sin trabajar a lo largo de esta legislatura. Necesitamos una política de movilidad que nos permita que tanto las bicicletas y los patines puedan salir a la carretera con carriles segregados y que vayan diferenciados, que todos los medios de transporte puedan estar de un modo seguro en la calzada. Y después hay un gran reto en Gasteiz, que es cómo movernos a los polígonos industriales. Por el propio desarrollo de la ciudad, poder llegar desde nuestros hogares a los polígonos industriales, bueno, está suponiendo la utilización de vehículo privado. Por lo tanto, tenemos distintas alternativas. Desde la utilización a doble oportunidad del tranvía que va a llegar hasta Zabalgana, que pueda llegar a Jundiz, autobuses lanzadera, autobuses de barrio, incluso bonificar con una batlanguille aquellos profesionales, trabajadores y trabajadoras que acudan con transporte público. Además, es una realidad. Hay un estudio en Gasteiz que 7 de cada 10 personas irían a su puesto de trabajo en transporte público. Por lo tanto, es un reto que tenemos que avanzar. Y también una movilidad, hay que avanzar hacia ese transporte, un transporte público de calidad y cada vez más electrificado. Así que, bueno, son las tres grandes áreas que en movilidad vamos a trabajar desde Euskal Herca Bildu. Diría que la movilidad ha sido la piedra del zapato de Gorka Portaren en su gestión. Bueno, creo que el PNV ha tenido distintas piedras y lo que ha supuesto es que la ciudad ha estado paralizada durante muchísimo tiempo. Por eso, nuestro planteamiento y nuestras propuestas de trabajo y el proyecto electoral que llevamos es un trabajo hecho con la ciudadanía para darle respuestas a las necesidades de la ciudadanía del día a día. Apuestan también por fijar un salario mínimo, también para los servicios subcontratados por la institución municipal. Creo que algo similar que se está haciendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Lemoa. Sí. Exactamente, ¿de qué cantidad hablamos y cómo sería exactamente este salario mínimo? Cuando planteamos que desde los ayuntamientos, a pesar de ser la institución más cercana, podemos actuar y podemos materializar lo que decimos, este es un claro ejemplo. En el ayuntamiento, donde gobierna Euskal Herria Bildu, se ha tomado la decisión que todos los contratos que sean realizados externos tengan que contar mínimo con 1.400 euros de salario. ¿Por qué establecemos esta cantidad? Pues porque debido a las características, el coste de la vida que tenemos en nuestro país, el coste de la vivienda, de la alimentación, es un salario que consideramos que es el adecuado para ser un salario mínimo. Por ello, planteamos que hay que trabajarlo tanto con la patronal como con los sindicatos y trasladarlo también al gobierno vasco y al gobierno de Navarra para llegar a ese acuerdo, a ese pacto y en el que esos 1.400 se conviertan en ese mínimo que va a permitir que la gente pueda tener un nivel de vida adecuado. Y claro, la pregunta difícil, ¿de dónde quitarían? Porque para dar, pues como el salario mínimo, para dar más en autobuses o otro tipo de cosas, hay que recorrer de otras partidas, ¿no? Hay que quitar de otras partidas. ¿De dónde quitarían? Bueno, cada vez que esto lo decimos siempre en los debates de fiscalidad, porque en el ayuntamiento de Gasteiz, siempre desde Euskal Herria Bildu, hemos dicho que no se puede ver por un lado los presupuestos y por el otro lado las ordenanzas fiscales. Uno es de dónde viene el dinero y otro es de dónde vamos a gastarlo. Siempre hemos dicho que hay que hacer una unión de ambos y saber desde dónde estamos recibiendo dinero y en qué lo vamos a gastar. Nosotras tenemos claro que hay determinados gastos y a la hora de solicitar pagos, hay pagos que se pueden realizar y que se pueden incrementar. El IAE, el impuesto, por ejemplo, que pagan las grandes empresas, en Araba es el más bajo de toda la CAP, por ejemplo. O tenemos, nosotros lo hemos pedido continuamente, que en determinados espacios que cuenta la Iglesia, que además no están bonificando, por ejemplo, en Rielicio, ni el IBI cuando son espacios en los que está obteniendo negocio. O, por ejemplo, hacer una valoración y avanzar hacia una fiscalidad cada vez más justa y más progresiva y conseguir que quien más tiene aporte más para que quien menos tiene lo haga menos. Este año, por ejemplo, lo hemos conseguido. Hemos regulado el IBI y hemos llegado, vamos a conseguir que además haya tarificaciones y que más de 20.000 personas de Gasteiz se vean beneficiadas, por ejemplo, por el nuevo planteamiento que hemos hecho nosotros en las tablas de bonificaciones. Por lo tanto, siempre hay margen de mejora y hay que trabajar de un modo conjunto entre ingresos y gastos para poder dar realmente unos servicios de calidad. Otro de los retos que se marca tiene que ver con la emergencia climática, los retos que implica el aumento de la factura eléctrica para la ciudadanía. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, nosotras ya fuimos pioneras en este ámbito en Gasteiz en el año 2019. Teníamos un proyecto y tenemos un proyecto, Gasteiz Cero Carbón y Araba Cero Carbón, en el que suponía un proyecto de un desarrollo de toda la sostenibilidad. Tenemos, bueno, la realidad es que tenemos que hacer frente a la emergencia climática. Por un lado, hay que reducir el consumo, hay que buscar una mayor eficiencia y para una mayor eficiencia está claro que los planes de rehabilitación de vivienda van a ser fundamentales y luego hay que buscar las oportunidades que tenemos. En Gasteiz no hemos avanzado. PNV y PSE no han querido avanzar, por ejemplo, en la instalación de placas solares en cada uno de los edificios, ni planes para hacer comunidades energéticas en cada uno de los barrios. Por lo tanto, hay que desarrollar este proyecto y queremos que Gasteiz sea la ciudad neutra en carbono en el 2030 y para ello tenemos que ponernos a trabajar ya. No podemos seguir esperando y no podemos seguir perdiendo oportunidades como ha ocurrido en esta legislatura. ¿Y sobre parques eólicos, qué le parece la propuesta del plan territorial sectorial de energías renovables que ha elaborado el gobierno vasco? Bueno, nosotros llevamos años diciendo que hay que llegar a un consenso, a un consenso mayoritario, tanto político como ciudadano, para saber qué, cuándo y dónde colocar las nuevas renovables. Y esto hay que trabajarlo de un modo conjunto, con la ciudadanía, de un modo participativo y algo fundamental, que tenga responsabilidad pública a la hora de elaborarlo. Porque hemos visto cómo es necesaria la democratización de la energía. En esta guerra, en esta situación de la guerra de Ucrania, hemos visto cómo las grandes empresas han llegado a incrementar los beneficios hasta un 70%, cuando resulta que estaba repercutiendo en la ciudadanía poderlo pagar. Por lo tanto, nosotras hemos dicho y lo seguimos trabajando, que hay que sentarnos, que hay que hablar, que hay que decidir qué poner, dónde poner y cuándo hacerlo. Por lo tanto, en esa misma línea vamos a seguir haciéndolo, para que luego no nos encontremos con situaciones en las que se van tomando decisiones en función de cada proyecto que se presente. Nos queda un minuto, dígame una, dos, tres promesas que usted cumplirá si es alcaldesa de Vitoria Gasteiz. Bueno, nosotras tenemos claro que Gasteiz tiene que hacer frente a dos grandes retos. Uno es el reto demográfico, el de los cuidados, y nosotras ahí vamos a avanzar hacia esos cuidados públicos y de calidad, porque todas las personas se merecen esos cuidados de calidad. Y el otro lado es la emergencia climática. Es ahí que tenemos. Y vamos a la respuesta, sobre todo, a las necesidades del día a día de la ciudadanía. Ayudarles a que no sea un problema poner la calefacción estos días que todavía hace frío, el poder hacer la compra o poder pagar tu hipoteca. Nosotras teníamos claro que esos dos retos y también el tercero para nosotras era afrontar y que la ciudadanía de Gasteiz pueda vivir una vida digna. Entonces, en esas tres áreas nos vamos a comprometer y sobre todo nos comprometemos a trabajar con y para la gente, que es fundamental. Pues, Rocío Vítero, candidata de Euskal Herria Bildu, a la alcaldía de Vitoria Gasteiz, gracias por haber estado esta mañana con nosotros y mucha suerte. Gracias.